Repercusiones de las nuevas medidas cambiarias anunciadas por el Gobierno Nacional. Primero hablamos con Carlos Saccetoni, de Federación Agraria. Mirá, el único efecto que no va a ser similar al de la soja es en cuanto a los alquileres de los campos. Porque como no está regulado por quintales de maíz, es la única distorsión que no va a generar. Lo demás, en cuanto a alimento, creo que va a ser más profundo que la cuestión de la soja. Porque el maíz tiene base alimentaria más fuerte todavía en lo que es generación de proteína cárnica. En lo que es los tambos y en la parte avícola, ya sea para carne o para huevo. Creo que va a tener una distorsión muy fuerte en este sentido. Y en lo que es economías regionales, bueno, va a tratar de incrementar un poco o mejorar la paridad cambiaria para esas exportaciones que creo que se ven menguadas por las heladas y por la sequía, en donde no hay una producción fuerte como para poder aprovecharla. Y en cuanto al productor, se genera una distorsión entre el que tiene producción y el que estuvo en una emergencia y no tiene producción. Porque al que no tiene producción no se le ha dado ningún tipo de asistencia, de ayuda. Y obviamente al que tiene se le está dando esta posibilidad de tener una mejora que va a haber que estar muy cerca. Porque las cotizaciones por ahí se desconectan entre Chicago y Rosario. Y esa brecha de posibilidad de mejora termina diluyéndose en la conexión que tiene la paridad de cotización del producto que hoy por hoy parece estar beneficiado.